Amigos, continuamos en Agenda Semanal a través de América Televisión y a través también de las redes sociales. Usted nos puede contactar y contarnos su idea de negocio. Recuerde que nosotros somos esa vitrina que necesita para dar a conocer toda la propuesta que usted tiene en mente y las que ya están ejecutando. Además, a través de nuestro programa usted se va a informar de lo último del acontecer empresarial e industrial de nuestra región y del país también, porque llegamos a varias zonas de nuestro lindo Perú. Ya que hablamos de nuestro país, vamos a hablar también de personas que creen en el Perú y apuestan por hacer negocio en nuestra patria. El ejemplo que le vamos a presentar a continuación es de un francés que ha llegado hasta nuestra ciudad a poner un negocio de gastronomía. Veamos. ¿Sabía usted que en nuestra ciudad hay un rinconcito de París? En esta ocasión vamos a conocer la historia emprendedora de Manuela Álvarez. ¡Acompáñennos! En el centro de la ciudad encontramos una innovadora propuesta en el rubro gastronómico, para deleite de muchos chiclayanos. ¿Cómo se hace la idea de este negocio? En este negocio vendo crepes, preparo crepes, que es una comida típica de París, de Francia. Y como soy de madre peruana, quise conocer las crepes a los peruanos. Manuel es un joven que radica en nuestro país hace dos años y no encontró mejor oportunidad de trabajo que plasmar lo aprendido en su tradicional Francia. Gracias a ello, en la actualidad tiene un negocio de gastronomía. ¿Cuánto se preguntara, pero qué es un crepe? Yo la verdad un poco sé. Coméntanos un poco. A ver, un crepe es como, puede ser parecido aquí un panqueque o un taco, pero a la francesa, que se puede diferenciar, hay crepes salados y crepes dulces. Entonces, en crepes dulces, puedes encontrar que crepes chocolate con plátano, chocolate con durazno, nutella, nutella con piña, azúcar, mermelada y al gusto, después es al gusto, después. Este negocio busca brindar un producto nuevo en el mercado lambayecano y además la creatividad chiclayana ya se ve reflejado en los pedidos que le hacen a Manuel. Al público chiclayano le empieza a gustar, es que aquí no hay, la gente no conoce y poquito a poquito sí la gente ya se empieza a animarse para venir a Petit Paris. La gente me pide más acribollado, como un crepe de lomo saltado, que eso podría ser también, y las salsas, le encantan las salsas al chiclayano. Pero si tanto hablamos de comida francesa y muchos no la conocemos, Manuel se animó a darnos una demostración. ¿Qué te parece si le mostramos al público qué es un crepe y cómo se hace, no? Ya, perfecto, dale. ¿Tres manos a la obra? Ya, dale. ¿Qué es eso, por ejemplo? Es la masa con la cual voy a hacer la crepe. Como así. Huele como si fuera, por ejemplo, este, claro, el panqueque, ¿verdad? Huele casi igual. A ver. Cuéntanos, ¿esta masa a base de qué es? No todo porque tiene sus secretitos. Claro, no, el origino, el origino de la crepe, ¿cómo se hace? La harina. La harina, la leche, el huevo. Listo, ahorita le voy a hacer una crepe de Nutella con durazno. ¿Nutella? Nutella, que aquí es, la gente le agrada mucho este, de Nutella y durazno. Lo ponemos así, lo rellenamos. ¿Tienes tal vez ese concepto de venir al país y vivir de esto, mira, de la cultura de tu país? Sí, quería hacer conocer la cultura francesa a los chiclayanos. Ahí está. ¿Y te animarías tal vez a lo que nos comentabas, no, que el público te pide un crepe de lomo saltado? Sí, justamente, eso sería el plan. Hacerle un crepe de lomo saltado. Y lo que hago aquí también son detalles, cuando vienen pareja o amigos. Se personaliza. Exacto, le pongo su nombre, un corazoncito cuando es pareja, o cuando son amigos, los dos nombres, depende. Ya sabiendo qué es lo que ofrece Manuel en su negocio, es hora de mostrarle al público, ya en mesa. Manuel, y cuéntanos cómo nace el hacer un negocio propio, tal vez por qué no invertir en otra cosa. Porque estaba pensando en qué hacer aquí en Perú, y tuve la idea justamente de poder hacer compartir el pequeño, lo que tengo de Francia, por eso. Pero, no sé. Queremos a ti tu cultura, tal vez. Claro, eso es. Cuéntame al público qué tenemos aquí en la mesa y qué es lo que puede degustar si es que viene aquí a tu local. A ver, por ejemplo, ahí tenemos el de Nutella con turazno y con dulce de leche encima. Aquí tenemos uno que es el que hiciste, de queso con pollo, y es el completo que viene con queso, pollo, jamón y pollo. Y el público se preguntará, ¿dónde te pueden venir a ver? ¿Dónde te pueden degustar de estas delicias? Ya, el público me puede encontrar frente a la Casa de la Cultura, en la avenida Luis González, 378. ¿Cuál es el horario en el que pueden venir? En invierno, ahorita es de 5 hasta las 10 y media 11 de la noche. Ya sabe, el público tiene que venir a degustar de estas delicias. Continuamos contigo, Giancarlo, en estudio, mientras que nosotros degustamos.